Era un amanecer frío en Monterrey, Nuevo León, México. Bajo un firmamento lleno de estrellas, en una de las pistas del aeropuerto de la ciudad esperaban dos pilotos. El experimentado Miguel Pérez y el novato Alejandro Torres. El avión Learjet 25 con matrícula N345MC de Estados Unidos estaba estacionado frente a un hangar. Todo el papeleo estaba listo. Un plan de vuelo en el que constatan que tenían equipo de emergencia y la confirmación con el nombre de la principal pasajera. Jenny Rivera y sus acompañantes se estaban divirtiendo y sin importarles la hora enviaban mensajes en las redes sociales. Primero, esta foto. A las 3.08 Jenny le respondió un mensaje en Twitter al actor Javier Estrella, quien estaba preocupado porque la había visto llorar en el concierto. La verdad, tengo paz. Soy feliz. Estoy muy tranquila. Te lo prometo. Ciertas canciones me hacen llorar, pero es todo. Unos minutos más tarde, agregó. Dios está conmigo. Confío en Él. Gracias por tus palabras. Escucharé la canción. A las 3.15 Jenny intercambió mensajes con el cantante y compositor José Manuel Figueroa. ¿Qué haces? A punto de volar a Toluca. Te marco aterrizando. Acababan de cerrar la compuerta para emprender camino a Toluca, donde deberían aterrizar una hora y 20 minutos después. Las condiciones atmosféricas eran normales. Temperatura 64 grados, 88% de humedad, visibilidad 3 millas, cielos despejados, sin viento. Los pilotos se comunicaron con la torre de control cuando estaban listos para despegar. Por DM-1, el autista 11. Nos faltamos a la 9 millas. Y cuando tuvieron autorización, despegaron. El jet privado empezó a ascender rápidamente en dirección sureste. Tras despegar, los pilotos volvieron a reportarse con la torre de control. 3-4-5-1, Charlie, Roger. Radar, contacto. 3-7-0. 3-7-0. 3-4-5-1, Charlie, T-10. Ese sería el último contacto. Poco después, a poco más de 61 millas de Monterrey, la nave desapareció del radar en estas coordenadas. Basados en esta información, se sabe que cuando la aeronave alcanzó los 28.000 pies de altura, por alguna razón aún no determinada, empezó una precipitosa caída. El recorrido entre el inicio de la caída y el punto de impacto fue de casi 4 millas, que recorrió en 22 segundos a una velocidad de 600 millas por hora. El jet chocó contra una montaña a 9.000 pies de altura. Aquí vamos, estamos a 5 millas. Y esas son esas montañas ahí, mira. Las que están allá al fondo. Aquí estamos a 9.800 pies y el crash fue a 9.000 pies. A las 4.40 de la madrugada, dos helicópteros y un avión iniciaron la búsqueda. Los restos fueron hallados esparcidos en un área de 300 metros a la redonda. Ese pueblo que está allá es Inturbide, el que se ve por abajo, es aquel que está allá. Y el avión se va a caer en la montaña aquí. De acá, de la loma de Inturbide. Sí. Aquí mismo fue, en este. La coordenada es esta. Los hallazgos más dramáticos. Las identificaciones, pertenencias de Jenny Rivera y algunos de los documentos de la aeronave que supuestamente la cantante estaría interesada en comprar. El jet que voló durante 43 años fue construido el mismo año en el que nació Jenny. El accidente despertó suspicacias en los talleres aeronáuticos. Este mecánico especializado, quien nos pidió proteger su identidad para no dañar las relaciones con sus clientes, asegura que la aeronave tenía problemas. Definitivamente el avión tenía una carencia absoluta de mantenimiento, por lo cual yo, si hubiera sido el operador, no hubiera usado ese avión ese día. Algo en lo que coincide el capitán Eduardo Martínez, presidente del Club de Pilotos Pedro Infante en el Estado de México. Él asegura que no importa tanto el tiempo de vida de la nave. No influye el que sea vieja, sino lo que más influye son los servicios que tú le hagas a las aeronaves. El jet había tenido un percance serio en julio de 2005 en el aeropuerto de Amarillo, Texas. Un problema en el sistema de transferencia de combustible del fuselaje a las alas, donde el avión entró desbalanceado y se salió de la pista, siendo un incidente sin afortunadamente una pérdida de vidas. Según documentos obtenidos por Univision Investiga, el mantenimiento se hizo en un taller de San Antonio, Texas, no autorizado por el fabricante de la aeronave, Bombardier. Son talleres que nosotros en México les llamamos de bajo costo patitos, así les decimos, que son talleres muy bajos. Entre los mecánicos se referían a la aeronave donde murió la cantante como... Literal, era un sarcófago con alas, de lo mal mantenido que estaba ese avión. Un problema que él dice ver con frecuencia. Generalmente los aviones que vienen del extranjero a operar a México, que cuestan 120 mil dólares, que los pintan y les hacen unos interiores muy bonitos, pues los rentan y la gente no sabe en qué calidad de cafetera están volando, perdón que lo oiga así, pero así es. Aviones mal mantenidos, aviones que son bombas de tiempo a punto de explotar. Lo que llama la atención de los expertos es que no hubo llamadas de emergencia. El capitán, Juan José Muñoz Flores, tiene más de 30 años de experiencia como piloto y más de 12 mil horas de vuelo. Basado en su experiencia, si se produce un problema ahí arriba, ¿Usted tendría tiempo por lo menos para avisar, para llamar a la torre de control, dar un mayday? Sí, por supuesto que sí. Si tenemos un problema, el mayday tenemos que hacerlo y tenemos que darlo cuando tenemos una emergencia de inminente accidente. Tendría que ser una situación muy catastrófica en que no pudiéramos hacer nosotros el reporte de emergencia. Aunque las investigaciones continúan, existen varias hipótesis sobre las posibles causas del incidente. Hay quienes señalan la despersurización del avión por un problema en una de las compuertas, algo que por experiencia descarta el capitán Muñoz. Esta puerta es muy segura, es en dos partes. Aquí tenemos nada más para levantarla y aquí tenemos este control que lo giramos hacia adelante y con esto ya salen unos pines para el lado y lado de la puerta, donde queda asegurada totalmente la parte de abajo. Después, la segunda compuerta se cierra asegurándose herméticamente. Y además, acá en la cabina, una luz roja se iría. Entonces, es muy remoto que se abra esta puerta en vuelo. O sea, ¿usted no cree en la teoría de que esto se pueda abrir en un vuelo? Es muy difícil. La presurización cuando nosotros volamos arriba de 19 mil pies te va a afectar a lo que es la respiración. Entonces, a 26 mil 800 pies, que fue el último reporte que se tuvo de Jenny Rivera, explota la aeronave. Si ustedes sufrieran despresurización ahora, ¿tendrían máscaras de oxígeno? ¿Tendrían tiempo para ponérselas? Totalmente. Es que 10 mil 10 no las ocupamos para nada. Pero aún si se produjera una súbita despresurización de la aeronave, los pasajeros hubieran tenido suficiente tiempo para ponerse las máscaras de oxígeno. Al menos un minuto. De igual manera, los pilotos en su cabina podrían ponerse sus propias máscaras de oxígeno y descender a una altitud aproximada de 14 mil pies, donde es mucho más fácil respirar sin tanta complicación. Otra posibilidad es la presencia de una turbulencia de aire claro, un fenómeno meteorológico asociado con vientos súbitos, sin la presencia de nubes, en una altitud superior a los 15 mil pies. En el caso de que a este avión, por ejemplo, se le apague un motor, o los dos inclusive, ¿qué pasaría? ¿Caería como un plomo? Definitivamente no. Todos los aviones se planean. Las investigaciones han dejado al descubierto algunas inconsistencias. Las autoridades aeronáuticas mexicanas habían prohibido que el avión fuera alquilado para el transporte de pasajeros, según consta en este documento. El piloto, Miguel Pérez Soto, escribió en el plan de vuelo de Colima a Monterrey un número de licencia que no correspondía a sus licencias estadounidense ni a la mexicana. Lo mismo sucedió en el cierre del plan de vuelo. Mientras tanto, los familiares de las víctimas han presentado demandas contra la compañía propietaria de la aeronave, Starwood Management, y contra Jenny Rivera Enterprises. La demanda presentada contra Starwood Management alega que el piloto no tenía autorización para volar ese avión por instrumentos. La demanda en sí es negligencia. Alguien hizo algo incorrectamente, no mantuvieron el avión como es debido, no siguieron las leyes de aviación como era debido, que causó el accidente y desafortunadamente la muerte de los pasajeros. El abogado Francesco Soto es especializado en leyes de aviación. El avión en sí se había dañado en el 2005, y entonces la pregunta es si cuando fueran a reparar ese avión, si lo repararon bien, si ese avión estaba realmente dispuesto bien para volar. El vuelo previsto para que llegara al aeropuerto de Toluca nunca lo hizo. Jenny Rivera debía estar en una grabación de televisión unas horas más tarde, una cita que no pudo cumplir. ¡Suscríbete al canal!